Un autobús que viajaba entre las ciudades de Huancayo y Huanta se precipitó a un abismo de más de 200 metros de profundidad en una zona remota de la región sur andina de Huancabélica. Este accidente dejó al menos 24 personas muertas y otras 21 heridas. El autobús pertenecía a la empresa Molina Unión y ellos dijeron que se están haciendo cargo desde el primer momento que pasaron los hechos. La agencia oficial andina agregó que hasta el lugar del accidente llegaron bomberos de la provincia de Churcampa y también de la ciudad de Huanta en la región de Ayacucho, además de agentes de la Policía Nacional de ambas localidades. También se envió personal sanitario de la red de salud de Churcampa para participar en las tareas de primera atención de los heridos que han sido trasladados a centros de salud de las regiones vecinas de Huancabélica y Ayacucho. Aún se desconoce la causa del accidente.